Hola, buenos días de este Villaluz. Bienvenidos a un nuevo vlog de verano. Bueno, anoche qué luna más bonita había, por cierto, recordad, cuando hay luna llena le tenéis que enseñar el culito a la luna, ¿eh? Esto es importante para que nos traiga prosperidad. Así que nosotros salimos, como siempre, y le enseñamos el culo a Luis, yo y Lucas también. A Lucas le levantamos así la cuela para que enseñe el culo. Bueno, qué gracioso es. Bueno, el día anterior, ayer no, yo sé que ayer fue el día de la luna llena, pero el día anterior hice unas fotos muy chulas, las pongo por aquí, de la luna. Y nada, simplemente lo que hice fue poner ampliado y luego le bajé el solecito ese que hay abajo, abajo, abajo en la pantalla y me salió así, más o menos bien la foto. Bueno, pues vamos a bajar a desayunar y os voy a enseñar cosas. Por ejemplo, os tengo que enseñar que me he quitado las uñas en casa. ¿Os podéis creer que a todos los sitios que he ido estaba petado? Es que está todo petado, todo donde vayas. Al final me las he quitado de esta mano, de esta todavía me las tengo por quitar y cortar. Así que hoy os voy a enseñar cómo lo he hecho en casa para cuando ocurra que no podéis ir a un sitio. Y os las tenéis que quitar ya porque ya las tenéis demasiado mal. Y bueno, pues no me ha quedado tan mal. Ahora las voy a dejar descansar un poquito y luego ya me las pintaré yo con mis esmaltes. Creo que esto de la manicura permanente va muy bien cuando te vas a un viaje así largo. Es estupendo. Por ejemplo, cuando me voy a Tailandia, que vamos a ir muchos días, ahí sí que me las haré. Pero, porque es que te olvidas de todo. Pero tampoco me gusta castigarlas tanto. Por cierto, os tengo que decir que yo estoy contenta con la máscara esta que os enseñé en el vídeo anterior. Yo estoy muy contenta. Es verdad que es una inversión grande, pero a mí me está yendo muy bien. Como os dije, en las patitas de gallo no lo he notado tanto como en otras cosas, aunque sí que lo noto. Incluso riéndome, porque ahí me dijisteis alguna que en el vídeo se me veía que no estaba marcándolas al reírme. Pero mirad, ahora me voy a reír. Y aunque tengo, no las tengo tan surcadas. Es que las tenía muy, muy, muy marcadas, ¿eh? Bueno, pues si no habéis visto ese vídeo, id a verlo, porque además de enseñaros esa máscara que tengo, también os enseño algunos truquillos muy guays. Bueno, por fin parece que hay un día un poquito nublado. Así que vamos a aprovechar para pasear con el fresquito, porque... Madre mía, qué calor está haciendo. Uy, yo creo que se va a despejar rápido. Ya es que viene esta hora el día, que se ha nublado todo. Nos agradece la sombra. Está fenomenal, estemos en el norte. Que esto es cinco minutos hasta que salga el sol. Este es el punto de salida, hay que aprovechar. Mirad la Mayluz como pasea por la urbanización. Vale, ya. No se puede aguantar. Tanta belleza. Matutina. Oye, deja ya de cachondearte, nen. ¿Nen? No te cachondees de a mí. ¿Dicho? No te cachondees, nen. Deja ya de cachondearte de mí, he dicho. Y mira el Lucas. Mira el Lucas, qué formal. ¿Cómo va el tío? Ahora va a ver a su amiga la Shakira. Sí, ahora hace... Hace lo de siempre, vale. Animar de costumbre. Se acercará a la Akira. Ya está, Akira. Y luego a la otra, que no me acuerdo cómo sea. Bueno, como ya sabéis, esta planta aquí me encanta, pero es que ya se está yendo de madre. Y además, cuando abro los cajones, pues ya me molesta, engancho las hojas, etc. Entonces, la vamos a cambiar de sitio. Ojalá que no pase nada, que no se estropee. Siga yendo igual de bien que aquí. Es que mirad, es que no paran de salir. Yo cuando me voy, esta semana que hemos estado afuera, le he puesto este pajarito lleno de agua. Y bueno, voy a bajarla porque creo que Luis la quiere trasplantar a otra maceta más grande. O no lo sé, voy a bajársela, a ver qué dice. Y utilizando esos sistemas de riego, como el del pajarito, hemos conseguido que estas plantas se mantengan durante la semana que hemos estado afuera. Al final no le hemos cambiado la maceta porque hemos visto que iba perfecta para esta que habíamos comprado en el canche. Iba perfecto. Bueno, entonces lo hemos colgado aquí en la escalera, en la barandilla, donde tenemos la otra que también cuelga. Esta la hemos pegado más hacia aquí y la tenemos enredada, como sabéis, por aquí, por la barandilla. Y la otra la hemos puesto ahí en la esquinita. Yo creo que también va a funcionar bien por la luz. Así que, bueno, pues ya hemos hecho aquí un cambio. Ay, qué chulo, queda precioso, ¿eh? Me encanta cómo ha quedado. Y ahora esta que tengo aquí, que no tira mucho, que la tengo aquí en la chimenea, también es natural, la voy a poner donde tenía la otra. Ay, qué bonita, me encanta cómo ha quedado aquí. Oh, qué bonita. Bueno, y ahora esta la voy a poner aquí. No sé qué pasa, pero tú vas a ver fenomenal. Vamos a ver, sí que haces tan grande. Que ahora está chiquitita. Bueno, y os queremos enseñar aquí un cambio que hemos hecho. Ahora lo vais a ver. Bueno, no es un cambio, es que hemos puesto un trozo de césped que había por ahí, lo hemos puesto aquí en la entrada. Y madre mía, cómo ha cambiado la cosa, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo. Qué fresco se siente, ¿eh, Lucas? Estamos mucho más frescos. Bueno, os lo enseño. Mirad qué bonito que ha quedado este trozo así en la entrada de la casa. Es este trozo que teníamos por ahí sin usar. Y mirad, hemos traído estas dos macetas que son iguales, que tienen unas plantas chulísimas. Y ha quedado una entrada maravillosa. Y mirad que hasta el Lucas luce más y todo con esta entrada que hemos puesto tan chula. ¿Eh, Lucas? Estás contento, ¿eh? Con tu entrada. Qué bonito está mi perrito ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué guapo! Bueno, y ahora sí que sí nos vamos a la piscina. Cada vez que en el pueblo hemos estado genial, pero hemos echado de menos esta maravilla. Buenas, estamos aquí en nuestra casita y después de hacer unos trabajos de decoración y jardinería, vamos a pegaros un chapuzón antes de comer. Que nos lo hemos ganado. Bueno, la verdad es que les decía que en el pueblo hemos estado súper bien, pero echábamos de menos esta piscina. Hemos estado más que nunca. Hemos estado seis días. Y os queríamos decir una cosa que estamos muy contentos y es que ayer ya cerramos todo el viaje que tenemos a Italia. Nos ponemos, nos ponemos. El mismo día, avión, coche de alquiler y hotel. Sí, ya lo tenemos todo. Nos ha salido súper bien y nos vamos en septiembre. Así que, y es una semana. Vamos a ir a Milán y desde Milán... Sí, volvamos a Milán. Alquilamos un coche y nos vamos a Como. Y desde Como recorreremos todos los pueblitos alrededor del lago. Y Como también nos han dicho que es donde vamos a coger... Nos gusta quedarnos en el mismo sitio, no estar con la maleta de una para otra. Y hemos cogido en Como el hotel. El hotel. Con desayuno. Seis noches con desayuno. Ha salido bastante bien. Y bueno... Nos vamos a bañarnos, Kari. Venga. Una, dos, seis. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, hay que decir que Luis ahora ha pasado de ser dios griego a ser Richard. Vamos de mal empeo. Bueno, a ver, todo el mundo ha dicho que estaba muy guapo en el pelo corto. A mí me gusta el pelo un poco más largo. A mí también. Pero bueno, ya crecerá, ya crecerá. Que esta vez nos han cortado como el ojete a los dos. A mí me lo han cortado bien, pero mucho. Es muy corto. Y ahora me voy a quitar las uñas. Os voy a enseñar cómo lo he hecho. Y bueno, mirad. Luis está allí cogiendo higos para Maxi. Que lo vamos a llevar. Tenemos unos higos súper dulces ahí. Y bueno, pues os enseño lo que necesitáis para quitaros las uñas permanentes estas. Si lo tenéis que hacer en vuestra casa. Bueno, mirad. Fijaos muy bien que esto lo he comprado en Mercadona. Es el que pone esmaltes permanentes. Pura acetona. ¿Vale? Entonces necesitamos discos de estos desmaquillantes. La acetona. Y necesitamos estos recortes de papel de aluminio. ¿Vale? Bueno. Pues os enseño cómo lo hago. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es impregnar bien el disco muy impregnado de acetona. Y lo vamos a envolver en la uña. Así muy bien apretadito. Y lo envolvemos con papel alba. Apretamos ahí fuerte. Pues lo mismo hemos hecho con todas las uñas. Y ahora pues como unos 15 o 20 minutitos hay que llevar esto. ¿Qué opinas después de verme con la máscara y ahora con esto? ¿Tienes una novia psicodélica? Una mutante. Va a hacer mermelada de higos. Pues busca la receta y hacer mermelada. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Pero con un palito de estos de naranjo. Mirad. ¿Veis? Va saliendo. ¿Veis cómo sale bastante bien? Bueno, pues nada. Ya me lo he quitado. Como también me las tenía que cortar. Pues nada. Ahí me he cortado lo de arriba. Y ahora me voy a dar este aceite. Que es de arganus. Mira, me ha venido fenomenal. Aceite de cutículas bio. De arganur. Vale. Ya me las he quitado aquí en casita. Bueno, mirad. Esto ya va cogiendo consistencia de mermelada. Bueno, hemos hecho poquito para probar. A ver qué tal. Yo no creo que a mí me guste. Pero bueno, dice Luis que con quesito, con queso y nueces. La vamos a probar y a ver qué tal. Aquí la tenemos ya. Mira, esta es la pintaza que tienen nuestros higos. Luis simplemente los ha pelado y los ha puesto en agua. Hasta que hirviera mucho. Y se fuera haciendo consistencia de mermelada. Y les ha puesto este limón, un chorrito. Y ya está. Dice que no les ha puesto azúcar ni nada. Hola, cincuentásticos. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy me veis así un poco más arregladita. Porque nos vamos a comer con Masi. Y estaba buscando por ahí yo vestidos de estos. Yo los tengo como clasificados así por categorías. Y hay un apartadito que tenía todos los que son de bordado de este inglés. O suizo, como se llame. Porque yo le digo bordado suizo y me decís inglés. Cuando digo inglés decís suizo. Bueno, no lo sé. Creo que los dos son parecidos. Son los que llevan agujeritos para entendernos. Y mirad este que he encontrado. Qué bueno que es. Es en color naranja, así cruzado. Lleva su forro. Es un vestido súper mono. Que lo tengo tiempo y lo tenía sin estrenar. Y hoy digo, mira, me apetece un toque de color. Además, como tenía estos pendientes de timu. Que son también así, con color naranja. Le van fenomenal. Y este collar que ahora os explico cómo ha parecido. En mi vida. Y bueno, pues de paso os voy a enseñar los otros vestidos que tengo. De esta categoría. Para que veáis qué chulos. Mirad, de blancos tengo dos. Tengo este que tiene la manguita así de volante. Y fruncido en la cintura. Que es monísimo. Está chulo. Lleva forro y todo. Es de Sein, pero no tengo tiempo. Y luego este. Que todavía lo tengo más tiempo. Y aún casi me gusta más. Es muy parecido. Pero bueno, tiene. En vez de la manga así de volante. Tiene esta manguita. Súper mono. Y abajo lleva ahí un detalle. Bueno, la verdad es que el vestido me parece encantador. Me parece monísimo. Lo habéis visto mucho. Y lleva aquí una cremallera. Y este es del mismo rollo. Pero es negro. Es negro. Y este lo que le pasa es que no tiene aquí nada. Entonces es como más sencillo. Solo tiene el bordadito aquí delante. Y aquí no lleva forro. Y aquí abajo lleva un volante. Pero está chulo, eh. Está chulo el vestido también. Me gusta también. Hay que darle muchos complementos. Porque se nos queda un poquito soso. Y el último que llegó a mi vida. Que ya sabéis. Es el de Marilyn. Este blanco. Tan bonito. Que os ha encantado a todas. Y que se abrocha así detrás. Y que lleva la gomita. Bueno, que es espectacular. Y luego he encontrado otro. Aparte del naranja. He encontrado este verde. Que es de la... Hice una colaboración. Pero es que no me acuerdo si es de Sane. Ahora no recuerdo si es de Sane. De Moff. De una tienda de estas online. Y es que nunca me lo he puesto. Y he pensado que lo voy a poner en Vinted. Así que si os gusta. Estad atentos. Que igual mañana lo pongo en Vinted. Se anuda aquí al cuello. Esto es así. Y detrás toda la espalda al aire. Es buenísimo. Pero me lo veo un poquito corto. Lleva dos volantes. Que se llevan ahora muchísimo. Y también lleva su forro. O sea, está genial el vestido. Está muy muy bien. Así que mañana seguramente lo pongo. Estad atentos por si os gusta. Y lo pilláis. Es pequeñito. Una talla S o XS. Y luego os comento lo del collar. Resulta que me saltó un vídeo. De estos míos. Del mercadillo. De hace un montón de tiempo. Creo que hacía 5 años. Y ponía que había comprado con 10 euros. Y por curiosidad. Pues digo. Bueno. ¿Qué compré en el mercadillo por 10 euros? Estos que yo hago a veces. Y no sé por qué me dio curiosidad. Y me puse a verlo. Total. Que estoy haciendo así con el pelo. Pero es que ya no hay más. O sea. Me la han cortado. Más de lo que yo quería. A ver si me crece. Hombre. La verdad es que lo necesitaba. Necesitaba saneármelo. Pero. Bueno. Que me crezca rápido. Porque yo soy. Quiero ver mi Milena otra vez. Por aquí. Bueno. El caso es que. Vi. En ese vídeo. Un collar. Ponía que había ido a varios mercaditos. Y uno de los que comentaba. Eran roquetas de mar. Que había un puesto. Que vendían joyitas. Bueno. Joyitas. Bisutería. A un euro dos piezas. Imaginad. Lo que se puede encontrar ahí. Hay que buscar mucho. Bueno. Pues ya había encontrado un tesoro. Había encontrado un collar. Que le hice una captura de pantalla. Porque se lo mandé a Concha. Digo. Mira. Concha. Estoy buscando este collar. Y no lo encuentro. Y me dijo. Oye. Sí. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo del collar. Bueno. Pues. 50 centimos me costó. Y es todo de monedas. Que podía ser perfectamente. De uno de 50. Porque es un collar típico. De esos de monedas. Y luego llevaba conchas. Colgando. Buenísimo. Pues os podéis creer que no lo encuentro. Yo pensaba que lo tenía. En un par de cajas. Que tengo. Con un montón de collares. Del año. Cata. Punchipo. ¿No os acordáis? Que yo al principio del canal. Siempre sacaba collares. Así que se llevaba mucho por entonces. Hace ya. Pues. 9 o 10 años. Y eran de esos que llevaban así. Muchos. Piedritas. De colores. Con muchas piedrecitas. Ahora os enseño para que os acordéis. Bueno. Mirad. No os engaño. Tanto esta caja. Como esta. Llenitas. He hecho un repaso. Me he desprendido de algunos. Pero mirad. ¿Os acordáis? De este tipo de collares. Que se llevaban un montón. A mí es que me parecen divinos. Me parecen muy bonitos. Yo me los ponía muchísimo. Mirad. Qué cosas tan chulas. No es el estilo que se lleva ahora. Pero seguro que se vuelven a llevar. Así que yo. Los guardo. Y si no. Siempre digo. Bueno. Para mis nietas. Cuando quieran jugar. Le digo. Mira a la abuela. Todo lo que tiene aquí. El joyerío. Y que pongan una tiendecita. Madre mía. Qué mogollón de cosas. Bueno. Aparte he encontrado una notita de Luis. De amor. Preciosa. Que me había escrito. Y la tenía ahí guardadita. Por cierto. Mira. Me hace juego con el. Con el vestido. Y no he encontrado mi collar. Así que tengo que seguir buscando. Y buscando. No obstante. A pesar de no haber encontrado el collar. Que buscaba. Sí que he encontrado otras cosas monas. Como por ejemplo. Este. Mirad. Es que es buenísimo. Es. Súper hippie. Lleva esta. Ah. También he encontrado estas pulseritas. Hippie Londias. Que pone. Happy. Estas me las compré. En Moraira. El año pasado. O el otro. No sé. Pero. Pero las he encontrado ahí. Este lleva todos estos madroñitos de colores. Y estas bolitas aquí. Que por cierto llevan también el naranja. Con lo cual. Me lo he plantado aquí con el vestido. Pero. Mirad. Me lo voy a quitar. Para que veáis que otras cosas he encontrado. Bueno. Hay muchas cosas que todavía me gustan. De hecho yo. Pues no tiro nada. Hay el pelo que se me engancha. Bueno. Fijaos. He encontrado esto. Que es muy simple. Y son cadenitas. Pero son cadenitas cada una de un color. Me parecen buenísimas también. He encontrado este. Que también es rollo colorito. Color inchi. Mirad si tiene. Colores guays. Y he encontrado también este. Que me parece una auténtica fantasía de collar. Precioso. No sé dónde lo saqué. Pero es que me encanta. Es todo de plumas. Y mirad todas las cadenas que lleva. Mirad qué pasada. O sea. Con lo que llevo no me gusta. Pero. Con un vestido así negro. Así. Uh. Es que es precioso y divino. Me encanta este collar. Así que bueno. Buscando el otro. Han aparecido todas estas joyicas. A ver. Si lo encuentro. En cuanto lo encuentre. Os lo enseño. Porque tiene que estar. Tiene que estar. Bueno. Pues ahora sí que sí. Me despido. Me voy a colocar otra vez mi collarcito chulo. Y nos vamos a comer esos huevos a la turca. Que nos ha hecho hoy Maxi. Que sabéis que nos encanta. Que los hace súper buenos. Así que. Un besito. Y nos vemos el lunes. El miércoles. Y el viernes. No me faltes la cita. Chao. unconscious. Tenemos un besito. No me faltes la cita. No me faltes la cita. No. Elvi. No. El. El. Gracias.